Imagina un olorio con sorpresas y deliciosas tresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un olorio todo brilla con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un olorio fascinante con mucho chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un olorio con galletas cortando crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un olorio con amor Gracias.